El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que ofrece su renuncia a la presidencia de la república si presentan pruebas de los supuestos vínculos con el narcotráfico de los que algunos lo acusan. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador se comprometió a presentar su renuncia si existen pruebas de que él ha creado un estado narcomilitar, como lo señaló el analista de Letras Libres, Oscar Gastelum. No obstante, en caso de no presentar pruebas sobre su acusación, López Obrador pidió una disculpa pública por parte de Gastelum. Externó que deben ser pruebas precisas, no el saludo a la mamá del Chapo Guzmán. El mandatario declaró lo anterior tras exponer el tuit de Oscar Gastelum, donde señala al presidente de construir un narco régimen militarizado, basándose en la filtración del cable confidencial donde se acusa a la secta obradorista de utilizar el dinero del narco para financiar la campaña del Estado de México. En el hilo de la publicación, el analista afirmó que el documento filtrado proviene del embajador Ken Salazar y que la fuente es confiable. Oscar Gastelum no es la primera persona que señala al presidente de tener vínculos con el narcotráfico, pues anteriormente Porfirio Muñoz Ledo acusó al presidente de lo mismo. El exdiputado federal aseguró en junio del presente año que López Obrador tiene un contubernio con el narcotráfico y que busca heredarlo en las elecciones del 2024. Yo he hecho un llamado al presidente de la república con el siguiente argumento, pragmático de lo mismo. El presidente va a terminar su primer gobierno. La pista ya se le está acabando. él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delinquentes y que se le otorga mayor poder. porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, esto se suma a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos al médico el maximal. Yo quiero repetir que la república pensaba debe entender Andrés Manuel Obrador que su contubernio o alianza con el narcotráfico no es heredable. No es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente. Ese debe morar, su trata de análisis político. Y se va a olvidar, va a prescindir el presidente. Y habrá el peligro de que exijabas a los nuevos actores. Y que tarde proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Pacto de poder. Me llaman amigo Alberto de Nadia y Arrito. Hacen muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esa transferencia de las alcaldes y de asociaciones y por un nuevo subjuzgamiento de la ciudadanía. En esa ocasión, el presidente también respondió a las declaraciones de Muñoz Ledo. Asegurando que sus acusaciones eran muy corrientes y vulgares. Ya que dijo que se trata de un juicio sin argumentos ni pruebas. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. El licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto, pues de la edad. Lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Finalmente, López Obrador mostró su apoyo a Américo Villarreal y a su familia por las acusaciones que han señalado al morenista de estar vinculado con el narcotráfico. El presidente aseguró que toda la ola de señalamientos no son más que una persecución para que el gobernador electo no pueda tomar su cargo. Además, expuso la declaración del embajador Quensalazar, quien negó que el cable, donde se señala a Américo Villarreal y a los morenistas de tener vínculos con el narcotráfico, sea verdadero. Ya ven que dicen que estamos creando un Estado, ¿cómo es que puso el intelectual? Narcoestado militarizado. Narcoestado militarizado. Narcoestado militarizado, pues sí. Imagínense, llega dinero a raudales por ahí. No, es que la corrupción es peor que una pandemia. Es una peste. Eso es lo que está acabando con México, destruyendo por completo al país. Eso fue lo que nos llevó a la decadencia. Y lo peor de todo es que se veía como algo normal. Este intelectual era un tonto el que no robaba este intelectual, narco, régimen militarizado. Entonces, con todo lo que le entrega el narco al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante. Pero es intelectual de letras libres. ¿Quién sabe libre de quién? Pero esa era la decadencia. Aquí está también. Esto es parte de esa decadencia. Porque estamos hablando de corrupción. Pero esto es deshonestidad intelectual. Vulgaridad del pensamiento. Decadencia. Sobre lo que habla el presidente del intelectual, esto parece que siempre le da un sentido. Sobre lo que habla, justamente no hay un sentido. No, ya lo dijo el… Ya habló el embajador. Bueno, pero sale esto porque está por resolverse lo de Tamaulipas. Y como ganó el pueblo de Tamaulipas, que además fue ejemplar su participación, porque aún en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas, y fue el estado donde hubo más participación ciudadana. Entonces, por eso no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20 por ciento de votos que compren, pues con eso pueden hacer un fraude. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, como no pudieron, con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta, entonces empiezan, porque qué casualidad empiezan con esto, con esas campañas, porque están pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, ¿cómo lo merece Tamaulipas? Pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado por muchos, no sé, pero esto no es normal. Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral, ese funcionario, fue funcionario de uno de los asesores. Roberto Gil Suar. ¿De ese señor, sí? ¿Que fue del PAN o es del PAN? ¿Qué fue? Asesor, es asesor de cabeza de vaca también. Sí, entonces, pero este tribunal no es un agente, sino son… ¿Cuántos miembros son? Sí, siempre, siempre. Luego lo retoma un articulista, ¿no? Sí, y luego le dan vuelo muy armado y sale la embajadora a decir que es falso. Y todos los intereses que hay de las agencias, ¿ustedes creen que no se meten? Y que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, ¿cuáles agencias extranjeras, los medios de comunicación, la DEA, en información? Claro que sí. Yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Quienes armaron el expediente del general Cienfuegos, fue la DEA. Y vamos a esperar siempre, hemos estado planteando de que no queremos intervencionismo. Yo no soy calderón de que dejó que entrara con el rápido y furioso. Ya lo sabe el presidente Biden, es muy respetuoso el presidente Biden. Es que abajo tienen una situación de poca disciplina y hay intereses. Y se meten, pero en todo, pero no sólo estas agencias. Ahora que nos mandaron el pliego de preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión energética, como 60 hojas, las preguntas como si las hubiesen hecho, los de Iberdrola o los que importan gasolinas. O otros personajes de aquí, si las vamos a contestar todas por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía. Entonces, a ver, pruebas, es como el intelectual, a ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera. No, no, pues eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos. Además, le tengo respeto a toda la gente. No, 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 pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio. Pero si no presenta pruebas, pues que ofrezca una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral. Porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero. El doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto. Pero es Tamaulipas. Nada más miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas. Bueno, han llegado a asesinar a candidatos. Pues deben de estar preocupados sus familias, pero decirle al doctor que no está solo. Y a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él. Esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas. La gente conoce perfectamente al doctor Américo. Lo único que le cuestionan, fíjense, es de que es prudente, de que es muy bueno y no le deberían de cuestionar eso. Es mejor ser bueno, solo siendo bueno se puede ser feliz. Porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo.